...y hoy es titular en el Bernabéu. Señoras y señores, el inicio con Karim Benzema. ...de Fede Valverde aquel día, un Fede Valverde que hoy es titular junto al resto. Y aquí la formación de la Real Sociedad, del equipo visitante en la jornada de hoy, Fer. Alex Ramiro en el arco, Corozabel, triunfazo del Mirandés ayer. Sí señor, una gran sorpresa. Aquí la orden de Monreal, metió rápido a Braille, le quedó para Benzema. La tiene Karim en el área, atención Karim al arco. Terminó devolviendo el alquero, rebota el Monreal al córner. Habrá tiro de esquina. Bueno, llegó con peligro el Madrid por ver. ...de jornada bárbaro. Brasil-Uruguay primero, Argentina-Colombia luego. Cuando aquí se viene Yano Usai, Yano Usai que le pega. Militao que cierra. Cerró el córner, cerró muy bien Militao. Ante Yano Usai, habrá tiro de esquina que corresponde a la Real. Una presión fallida sobre su Beldía, quien abrió hacia la derecha Buena Diagonal. Veremos si lo dejan. Allí se adelanta James. James que le pega. El remate se fue apenas alto. Pero estuvo bien el intento de James Rodríguez. Una buena oportunidad para el Madrid. Adorazac desde el arco. Se lamenta el colombiano, pero era la mejor opción por arriba de la barra. Atención, va Marcelo contra el fondo. Marcelo que llega, mete el centro pasado. Se viene y saca. Atención, va la Real y saca el arco. Arriba la rebota, le quedó para Odegaard. ¡Gol! 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 De la Real Sociedad. El rebote largo de Areola. Festejan arriba en la parte alta. Los hinchas vascos. Odegaard aprovechó el... Y por el otro lado llega Nacho. Insiste Vinicius. La mete larga para Nacho. Nacho que busca. Se viene Isaac. Atención, Isaac. Mano a mano con Ramos. Se viene Isaac. Atención, Isaac va para afuera. Le va a pegar. El remate de Zuro desviado. Bueno, llegó otra vez con peligro la Real Sociedad. Atención, corre Vinicius. No, desestabilizaba Grosabere. Toca atrás para Benzema. Eso fue pase para Marcelo. La metió para Benzema. El rebote le va a quedar a James. James al arco. No, tapó. Llega Kroos. La pizca para ahí. Insiste Kroos. Kroos que le pega. El rebote terminó marcando justo el reno. Insiste Kroos. Kroos que le pega. Vinicius atrás le quedó para darle al arco a Valverde. Y el arquero lo manda al córner. Habrá tiro de esquina. Bueno, Vinicius sigue siendo desequilibrante. Estuvo cerca acá otra vez del empate del Madrid. Y después a Valverde se lo volvió a tapar el arquero. Es la solución. La pelota viene para Benzema. Que libre quedó y saca. Atención, Marcelo no estaba. Le quedó y sale. Pega al arco. Se mete en el área. Le quedó para la derecha. Me quedó centro igual. Va para Ramos. Entra a Isaac. Le quedó para Isaac. Aquí se viene Isaac. Mano a mano va a quedar con Arigolo. Se viene Isaac. Isaac al arco. Vinicius sin sistema. Vinicius que mete la pelota. Rebota. Vinicius le quedó para Marcelo. Marcelo. Tony Kroos. Va Kroos. Apunta Kroos. Le quiere pegar. Kroos al arco. Va a Odegaard. Mete a Odegaard por abajo. Libre Isaac. El segundo. Isaac. Gol. Bien, otra vez la Real. Atención. Buscando la Real Sociedad del Centro. Viene para Isaac. Isaac. Gol. Y este sí vale. Gol. Gol. De la Real Sociedad de Isaac. Ahora sí vale. Isaac define. Marca el segundo. Cruz para meter. Benzema para picar. El centro que viene. Arriba el cabezazo. Se viene Goro Zabel. Goro Zabel. La marca de Nacho. Le cayó para Isaac. Isaac para el tercero. Isaac. Gol. Gol. De la Real Sociedad otra vez. Mucha pimienta arriba para la Real Sociedad. La mete Marcelo para Benzema. Benzema en el área. Se viene Braín. Atención. Va a Madrid. Por el descuento. Braín lo metió para Marcelo. Llega Marcelo. Marcelo que le pega. Gol. 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 Zabel Isaac. Así se viene Isaac. Isaac en el centro. Viene al área. Gol. 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 De la Real Sociedad. Llegó Perino por adentro. La hizo todo Isaac en la derecha. El centro bajo. Otra vez Isaac protagonista. Aquí la tiene Vinicio. Ramos para adentro. Escapó Vinicio. Se espera Ramos. Va Vinicio. Suelta a Vinicio. Marcelo. Centro de Marcelo. El arquero que manotea. La corra a Rabo. Le quedó para dar rebajo. La tiene Nacho. Mete el centro. Va al área. Llega Vinicio. Gol. 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 Del Real Madrid. Vinicio descuenta. No pudo. Les reviro. Se le escapó al arquero. Floca respuesta. Posición adelantada. Otra vez Nacho para el centro. Mete el centro. Va para Benzema. Arriba Karim. Insiste Jovic. Va Jovic. Vinicio se la saca. Vinicio que va. Vinicio es al medio. Ahora sí. Rodrigo. Gol. Del Real Madrid. Así vale. Rodrigo. Para descontar. Cuando faltan diez más. Lo que agrega el árbitro. Pone un poquito de suspenso. Rebote. Insiste Benzema. Benzema que busca. La mete Benzema. Nacho. Gol. 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 Gracias por ver el video.